Este domingo se llevó a cabo un homenaje a un reconocido jugador Se trata de quien fuera director técnico de los Naranjeros de Riverde Que en los años 80 participaron en la tercera división profesional Rindieron autoridades municipales de Riverde y Ciudad Fernández Al ex jugador chileno Pedro Araya Toro El homenaje estuvo presidido por el presidente Riverde, Alejandro García Martínez Y el de Ciudad Fernández, Rafael Laroviedo Son ustedes muy amables en poder invitarnos a participar En este gran homenaje para una gran persona como lo es Como es nuestro querido amigo Pedro Digo querido amigo porque después de conocerlo a través de ustedes Con todo lo que nos comentan y nos platican Sentimos un gran cariño Estaba yo leyendo en donde fue participante del Club Santos En donde después estuve en el Atlas Donde estuve entrenando a mis Naranjeros Tantas lugares, tantas participaciones en un andar En una vida en donde va sembrando y va dejando huella Y creo que es por eso que estamos aquí reunidos Quiero de veras brindarles Agradecerles primero su participación Que estén con nosotros Los quienes jugaron con él Y quienes fueron entrenados por él Y quisiera de veras pedirle a todas las personas Que están aquí conmigo Que le brindemos un gran aplauso Para que desde aquí lo escuche Y sienta estas buenas vibras Que todos queremos para con él Conocimiento Sabemos que es una motivación No solamente para los que ya jugaron Sino para los que están Y los que vienen adelante Enhorabuena Muchas felicidades a todos ustedes Estos grandes equipos Creo que la historia nos marca Amén 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 Más